Presentar a ustedes la presentación inicial de la tercera entrega de pregos musicales de León del Ministerio Internacional Musical al maestro Elín Colón. Tú eres el excelso, tú eres el glorioso, tú eres el sublime, tú eres el grandioso, tú eres el magnífico, tú eres el León. ...presentación al público de los hermanos y hermanas que integran el jurado de esta noche para la tercera entrega de premios musicales de León. En primer lugar queremos presentar a ustedes a nuestro hermano Peter Olivo, a René González, cantautor puertorriqueño, la dama de la canción Carmen Virginia Zanabria. En cuarto lugar Roberto Bobby Rodríguez Jr. La hermana Ruth Santiago, a Héctor González. Nuestra hermana Carol I. Rivera de Lancaster, Pensilvania. ...y de Brooklyn, Alberto Lugo. Nuestra querida Débora Velázquez. Noventa y uno, el maestro Elí Colón. Me cabe el privilegio una vez más de presentar a ustedes en esta noche a nuestros anfitriones. Misael y Yuli Colón. Esa importante y esperada noticia de quienes son los diez finalistas del mil novecientos noventa y uno. Novena finalista. Para esta tercera entrega de premios musicales de León, mil novecientos noventa y uno. De New Jersey, Ruth Román. ¡Bien! ¡Aplausos a los diez finalistas! ...del año mil novecientos noventa y uno. Procedente de la congregación de La Jochiza's Family Church en New Jersey, Pastor Jason Álvarez, con la canción Amándote, Ruth Román. Oh Jesús, solo quiero vivir junto a ti. Hacerme de tus brazos y así repetirte que hoy vivo amándote, amando, amándote. Por favor, que las llamas que cubren mi ser Símbolo del amor de los dos Siempre queda encendida Y tú, mi buen Dios, reina en mi corazón Eres luz que ilumina mi vida Eres luz que siempre me acaricia ¿Cómo podría que olvidar que este amor Te costó la vida amándote Solo sigo amándote Y así vivo amándote Oh, mi Jesús Aleluya Aleluya Yo te sigo amando Aleluya Mi Jesús Gracias, Señor Gracias por tu amor infinito Aleluya Por favor, que las llamas que cubren mi ser Símbolo del amor de los dos Siempre queda encendida Y tú, mi buen Dios Reina en mi corazón Eres luz que ilumina mi vida Eres luz que siempre me acaricia ¿Cómo podría que olvidar que este amor Que costó la vida Aleluya Amándote Amándote Solo sigo Amándote Y así sigo Amándote Amándote A ti, Jesús Aleluya Yo te sigo amando Aleluya Oh mi Jesús Oh Aleluya Amado hermano que me escuche en esta noche Sabemos que el amor de Dios cubre multitudes de pecados Y no hay nada, nada que nos puede separar de este amor Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir Nos pueden separar de este amor Porque el amor de Dios es más fuerte que la muerte Aleluya Aleluya Tercera entrega de premios musicales de la región 1991 Tercer lugar Lilian Ortiz Segundo lugar Abigail Claudio Primer lugar Luis Prometa Junio Rosalud Perú Perú 6 Perú ¡Husana en las alturas! ¡Husana, Cristo Rey! Las calles resplandecen de oro sin igual. Las vueltas son de pena y un himno entonaba en redimidación. Dios, mi un himno entonaba en redimidación. ¡Husana en las alturas! ¡Husana, Cristo Rey! ¡Husana, Cristo Rey!